...de la cuarta transformación con cero deudas. Este equilibrio presupuestal es el principal detonador para que en el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro se haya aprobado un presupuesto de egresos de seiscientos veintiocho millones seiscientos cuarenta mil doscientos sesenta pesos que son más de ciento sesenta y cinco millones de pesos con respecto al inicio de la actual administración. Esto representa más del treinta y cinco por ciento del incremento en el presupuesto del municipio gracias a la confianza de todos, un incremento sin precedentes en la historia del riesgo. Estos recursos invertidos en acciones y obras como se detallan en el presente acto son posibles gracias infinitas a los ciudadanos responsables que con cabalidad han pagado sus impuestos.